¡Muy buenas noches, mis queridos amigos de Baleares! Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes esta fiesta maravillosa. Les cuento, los otros días estaba haciendo un asadito en el patio de mi casa cuando de repente se asoma detrás del tapé al mismo vecino José Cogote Largo que me dice, Tato, ¿se enteró cómo le dicen a Máximo Kirchner? Le digo, ¿no? ¿Cómo le dicen a Máximo le dicen León de la Metro el Golden Mayor? Le digo, ¿por qué? Porque aparecen todas pero no trabajan ninguna. Salgo caminando con mi señora Berta, hago dos pasos y me encuentro a Juan Casiombre que chupando la foto de un helado me decía, Tato, no aguanto más con la inflación, no aguanto más con los precios, no aguanto más con todo esto. Nos estamos muriendo de hambre. ¿Sabe lo que pasa? Tanto que hasta los miedos han cambiado. Yo cuando era chico le tenía miedo a la oscuridad y ahora con esto de grande le estoy teniendo más miedo a la boleta de la luz a fin de mes, me dice. Sigo caminando con mi señora Berta y Cruz ofreste al Congreso de la Nación Argentina y escucho que de adentro venían voces a improperios y malas palabras como corrupto, ladrón, devolvé la plata, hijo de tu madre, vende patria. Le digo al tipo que cuidaba, ¿qué pasa? Se están peleando. Me dice, no, Tato, cálmese. Están tomando asistencia. Y ahora los dejo, mis queridos chuchipíos, a seguir laburando bermud con papas fritas y... ¡Good show! Más difícil no me la podías hacer, ¿no? No, le estoy hablando a mi hijo que está en la consola. ¿Eh? ¿Vos lo fuiste? Yo quiero que le demos un aplauso a los chicos del sonido que ha salido todo barro. De acá arriba, abajo, los chicos de la pantalla. A mi hijo Tomás, que me acompaña a todos lados. Que me dice, el otro día me dice, papá, ¿por qué te casaste con mamá? ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! No, pero me dice, ¿en serio? Dice, ¿te casaste por iglesia o por civil? ¡Por boludo me casé! Quiero agradecer a los organizadores, al intendente... ¿Están negros por ahí? Manda un abrazo grande. A todos, yo quiero que a todos les demos un fuerte aplauso a los organizadores de este... ¡Tres días, loco! ¿Dónde van a tener tres días con artistas, con músicos, con una puesta en escena así? Maravilloso el esfuerzo que hacen. Necesitamos más de esta gente que pelea por su pueblo. Yo le quiero decir que tengo a la venta un CD que además de traer suerte... Sale 50 pesos, pero tengo una promo que si compras dos te lo dejo a 100. Y comprando ese CD... Ustedes no, esto va en serio. Comprando ese CD ustedes van a estar colaborando con un comedor. ¿Sí? Que es un comedor de algarrobo que hace dos años que me quiero comprar y no llego... Quiero ver si puedo comprarme... Que sean muy felices chicos. Gracias por los aplausos, por las risas, por el silencio. Muchas felicidades y prosperidad para todos. Y que Dios me los bendiga mucho. Nos despedimos cantando entre todos. Chau, Silvio. Chau. Chau. Chau, Silvio. 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 Con las palmas de todos ahora, para que el ser humano demuestre ser más ser humano en este mundo, sin tantas guerras, sin tanta codicia, más humanidad, más amor. Bueno, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande y su fuerte. Toda la paz, la inocencia de la gente, es un monstruo grande y su fuerte. Toda la paz, la inocencia de la gente. Buenas noches, que Dios me los bendiga mucho. Chau, hasta la vuelta.